No me condenes al olvido, por Dios te pido por favor Tenerme siempre en tu recuerdo, mi dulce sueño sos mi amor En la dulzura de quererte, voy suspirando la ilusión Que me ames verdaderamente, así como te adoro yo Vayamos todos a lo imposible, que no nos venza la adversidad Parece el mundo es inadmisible, si ven en otro felicidad Vesta en nosotros hacer que sea, nuestro cariño una realidad Si así deseo y tú lo deseas, al fin vivamos nuestra verdad En la dulzura de quererte, voy suspirando la ilusión Que me ames verdaderamente, así como te adoro yo Hagamos todos a lo imposible, que no nos venza la adversidad Parece el mundo es inadmisible, si ven en otro felicidad Vesta en nosotros hacer que sea, nuestro cariño una realidad Si así deseo y tú lo deseas, al fin vivamos nuestra verdad